Por la hora, las mamá le doy a bailar sola Los periodos en las emisiones Y es que no te pongo a la consola Si tú sabes de por la hora Sí, ven, ven, dale pa'lmando Yo porque encendí igual que está perdido, pebeando Sí, ven, ven, dale pa'lmando Yo porque encendí igual que ya se quieren encender Yo les voy a dar de beber hasta el amanecer Súbeme esa baila DJ, que hoy se va a beber Mira como toda la gente siguen gozando, yeah Y mi vida aquí está cool, en línea de glamour Y todo el mundo aquí está cool, eso lo sabes tú Yo ya quiero marombo, yeah, dale, yeah Yo ya quiero marombo, yeah, dale, yeah Yo porque te he quitando, no, yo porque te he dedicando, no Yo me la juego toda, pa' que te enojas sola Y aunque me digas no, no, aunque tú me digas no, no Yo me la juego toda Mentirosa No me importa que el amor te muera Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Traicionera Y mi vida aquí está pasarela Mentirosa No me importa Tómalo, 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 tómalo Vamos a bailar Vamos a bailar Ya miro sin parar Ya no puedo disimular Tienes todo lo que a mí me gusta Esa cara, ese pelo me tiene mal Incluso que lo dime sin llevarme la Sin importarme lo que piensen o lo que dirán Y tú a ti tú Con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro cuál es mi destino Vamos al día porque nos volvimos Vale que seguimos De mujeres es solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro cuál es mi destino Vamos al día porque nos volvimos La que yo vengo ahora me siento Que me busquen en mi mamá Ahora me quie en tu cama Ay, yo nunca te voy a aparecer Quien me espera un buen día lo que no diga en el radio Mi amor de verdad No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!